¡Suscríbete al canal! ¡Más peor eso! Mira, Jess, otra vez. Te veo con la cabeza a nuestro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer. Dice que necesita irse. Te compro un botillo de oxígeno. ¿Qué cojones hago yo? ¿Y esas? Las nuevas. ¡Te acerco! No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. ¡Sí! Tengo los oídos mal. Me han megafonado. Y tuve a ti desde pequeñinos. Tengo mis sensibles. ¿Y qué quieres? ¿Qué hará yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿No lo vas a ver? ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tenga con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. A veces hay que trucar la balanza. Para que la medida sea exacta. ¡No! ¡No hay más poder! ¡No hay más poder! ¡No hay más poder! ¡No hay más poder! ¡Excelencia! ¡Gracias!